Inventario 17BE71733 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2011 color negro Presenta daño en la parte frontal La parte frontal desarmada, algunas piezas dañadas en el interior de la cajuela Su cofre suelto y dañado, marco radiador roto Su motor aparentemente completo Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite demasiado sucio, demasiado quemado el aceite Varias líneas del aire dobladas, igual que varias mangueras Su portafiltro de aire roto Su soporte también roto Su arnés suelto Su rejilla superior rota La tolva también doblada Parabrisas estrellado Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero Ligeramente doblados Llantas un 30% de vida Su salpicadera prensada Igual que su larguero Su tolva interior Y la caja del amortiguador Parabrisas como se mencionaba La puerta presenta varios tallones Doblada del filo El espejo roto Puerta trasera abollada Igual que su faldón Le hace falta su moldura La puerta Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias El vehículo es estándar La palanca incompleta Cuenta con un módulo de estéreo No original El interior como se encuentra sucio Sus tapetes La alfombra Su tablero Las vestiduras Totalmente sucias Los tapetes Cartones de las puertas Su faldón Como se mencionaba Abollado La fascia tallada Cuenta con su antena Ambas calaveras Lado izquierdo rotas La fascia presenta varios tallones Igual que su tapa cajuela Sus calaveras del lado derecho Estrelladas El interior de la cajuela Cuenta con su radiador Condensador dañados Alcanzamos a ver pedacería De sus paros delanteros Cuenta con su llanta de refacción Totalmente desgastada Gato y llave de ruedas Gancho de arrastre Pasamos a su costado derecho También abollado Igual que ambas puertas Cuenta con rines placasero Llantas un 30% de vida Su espejo derecho Incompleto La salpicadora Le hace falta su lámpara La carcasa del espejo Rota también Y también Esta bien Gracias.